BARTLER ARBORIST SUPPLY BARTLER ARBORIST SUPPLY Damas y caballeros, bienvenidos de Nueva Bartler Arborist Supply. Hoy en este video, les voy a enseñar un truco que me gusta incorporar cuando uso mi haz en un sistema de soga estacionaria. Aquí ya he llegado a mi destino, ahora tengo que guardar mi haz. Lo que me gusta hacer a mi, es lo de quito de la bota normalmente, pero no lo cuelgo yo de mi cinturón, de mi arnés. Lo que hago es que siempre tengo un mosquetón pequeño extra en mi arnés de pecho. Le doy vuelta al haz alrededor de mi cuerpo. Clipeo ese y nos conectamos otra vez al anillo. Y así el haz no queda descolgando el arnés y no me da la chance de pegar en una rama y que se me quede ahí colgando y tenga que ir para atrás a desatorarlo. Así siempre está fuera de lado, puedo agarrar mis accesorios sin problema. Y este ha sido mi truco. A ver si les gusta y les gusta utilizarlo. Gracias por ver el video. Visítanos en BartlettMan.com o Bartlett Arborist Supply en Google. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.